Estamos muy tranquilos, hemos hecho todo el esfuerzo que podíamos hacer, así que estamos tranquilos y bueno, ahora que hablen las urnas, es el momento de las urnas. ¿Cómo marcha la elección hasta acá, en términos de faltante o no de boletas? Digamos, las boletas se están reponiendo, así que estamos bien, estamos tranquilos, está funcionando bien. Faltan boletas, Macri dijo que no había listas de Milley en el lugar donde él votó. ¿Qué tienen para decir al respecto? Bueno, puede ser que estén adentro de las urnas ya. ¿Cómo va a seguir su agenda para lo que resta del día? No, tranquilo, digamos, ahí vamos, ahora volvemos al hotel, digamos, donde tenemos el búnker y nada, tranquilos, a esperar los resultados. ¿Qué balance hace la campaña, entendiendo que estamos en veda, pero qué balance hace hasta acá, hasta hoy? No, nosotros estamos muy satisfechos, hicimos un enorme trabajo, pese a la campaña del miedo y toda la campaña sucia que nos han hecho. ¿Tenés más expectativas ahora que en octubre? De vuelta, que hable la gente, ahora es el momento que la gente se expresa a las urnas, ese es el momento. Hay días más importantes todavía que esto. ¿Cree que hoy para las 9 de la noche ya va a haber una tendencia clara? Sí, espero que eso, al menos eso, al menos eso es lo que dicen. Así es que tranquilos, nosotros estamos muy tranquilos. O sea, todo lo que había que hacer ya se hizo y ahora es esperar los resultados. Bien, ¿qué opinas de esta versión donde supuestamente la RETA podría llegar a ocupar el cargo de Ministro de Economía? Un tuit de Pamela David, después una desmentida de la RETA, ¿qué piensas de esto? No sé, eso no tiene que ver con mi fuerza, así es que tranquilo. Digamos, no es un problema mío. Muy bien, gracias. Ahí está saludando a algunas de las personas. Entonces, Javier y Milei saludando junto a Karina. Entonces, ¿van a ir directamente al búnker, Milei? Sí, ahora ya nos vamos al búnker y bueno, esperar que vaya llegando la gente que trabaja en la Libertad de Avanza para ir esperando los resultados, tranquilos. ¿Qué país se imagina mañana un mensaje a la sociedad? Yo sé que estamos en veda, pero un dato alentado, un mensaje a la sociedad para el día de mañana. Bueno, esperemos que para mañana, digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, ¿no? Bueno, esperemos que, digamos, los números sean tan claros como para que hoy a la noche tengamos un nuevo presidente electo. Bueno, eso habrá que verlo con el correr del día. Ahí estaba, entonces, la palabra del candidato de la Libertad de Avanza.